Música Soy mexicano nacido aquí en Durango Donde los hombres son puro corazón Son hombrecitos, no son racados Aman con honra su glorioso pabello Aquí en mi tierra, en llanadas y cañadas Serán los hombres de los que oyen hablar Tierra bendita, tierra de amores Que por más parte la gran mesa central Vengan por años y turistas extranjeros Aquí a mi tierra, hermosa capital Donde hay amigos y son sinceros Y con dinero buen ambiente también hay Música Canten con riones y palomas mensajeras Cuando atraviesen esa linda ciudad Música Allí en un lado se encuentra un lago Que es conocido por la fresa del tuna Música Ya me despido de Durango querido Música Parque Guadiana, Cerro Mercado Al centro tiene su preciosa catedral Música Un fío Durango, su cuarto centenario Música Tus lindas piezas jamás olvidaré Música Soy mexicano, soy de Durango Por mi bandera donde quiera moriré Música 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 Música